Compañero, es urgente, es urgente, mi vida en evidente peligro, mi vida en evidente peligro. Envían a reconocido miembro del crimen organizado, sicario, nacional e internacional. Compartan compañeros, reporten el sonido, si estudian la imagen, si miran bien, porque es urgente. Pero antes de continuar con este video, los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte, ya que así este video podrá llegar a más personas. Y por nada, no se olviden de suscribirse, y si ya lo hicieron, continuemos. Es urgente, mi vida corre en peligro. Acaban de dar señales de que no son mentiras las amenazas que desde hace tiempo vienen haciendo contra mi integridad física. Acaban de dar señales de verdad, de que no es falso que pretenden atentar contra mi vida, vinculándome al crimen organizado. Es urgente, es urgente, compartan compañeros, mi vida corre peligro eminente, inminente. Acaban de enviar sicario reconocido a mi casa. Acaban de enviar reconocido sicario del crimen organizado, nacional e internacional, a mi casa. Acaban de enviar, ofreciéndome dinero para financiar la lucha contra el gobierno sandinista. Acaban de enviar, ofreciéndome dinero para financiar la lucha, lo cual es una soberana mentira, porque yo nunca me he manifestado con ese tipo de actitud o decisión de luchar contra el gobierno. Mi lucha es política y ideológica, por devolver al sandinismo al camino histórico, por la organización. Acaban de enviarlo. Vamos compañeros, vamos compañeros, vamos compañeros, es urgente, urgentísimo. Peligro, peligro. Me enviaron un sicario del crimen organizado. Compartan para mientras comenzamos. Tenemos los datos, los tenemos identificados. Nuestros amigos de la inteligencia de Estado colaboraron conmigo y me pasaron los datos. Parece que el sicario está ligado a jefes de la inteligencia policial y hay información fidedigna de que jefes policiales del Estelí utilizan como agentes secretos para actividades de interés a este elemento del crimen organizado. Se le vincula a la DEA, se le vincula también a los servicios de inteligencia hondureña. Envían sicario a mi casa, compañeros, es urgente, es urgente. Compartan compañeros, compartan. Compartan que ya les voy a dar la información. No, no, no. Ni dos parcicios. Tení dos parcicios. Buenas noches compañeros, muy buenas noches. Pues nos acaba de presentar a las 7 de la noche una circunstancia muy preocupante, muy preocupante. Me enviaron un sicario a mi casa con reconocida trayectoria. Y si tú la valentía de plantearme que venía de Honduras a ofrecerme financiamiento para la lucha contra este gobierno, identificarse con su cédula hondureña, pero sabemos que tiene nacionalidad nicaragüense, con residencia también en Estelí. Su mujer vive ahí en la zona del puente de hierro de Estelí. Entonces compañeros, es urgente que compartan. Yo decía que no era tan fácil. ¡Gracias!